Es un atajo que amenaza con la vida de quienes lo toman. Un camino traicionero que puede llevar rápidamente a perder la integridad. Pues aquí se expone uno a varios peligros al pasar. Hay veces que como ahorita yo con la bicicleta tengo que pasar por abajo, o si no en medio de los furgones. Les falta un puente porque es mucha vuelta a ir hasta las 5 de febrero. Estas personas ven el peligro de cerca todos los días. En trayectos aparentemente tranquilos para llegar a sus hogares o a su trabajo. Pues ahora sí que es una necesidad porque todo para acá está más cerca. Y la mayoría de la gente grande sí pasamos. Pero hay personas que sí pasan con los niños y no está bien. De hecho, el pasado lunes dos jóvenes perdieron la vida a unos kilómetros más adelante. La mayor de personas que pasamos para allá somos de aquí de San Antonio. Sí, vamos para Carrillo a comprar diferentes cosas. Y ha habido muchos accidentes aquí, muertos. Lo malo es que el tiempo pasa y con él se van las promesas de un puente que nunca llegó. Siempre es lo mismo, prometen y prometen y nunca se ha cumplido. Con imágenes de Francisco Preciado, Cristina Montoya, Azteca Noticias.